Para los amantes de la buena carne, ahora Americana Grocery les trae las carnes más suaves y deliciosas. La carne de Canadian Beef, donde el ganado es alimentado sin químicos, vive en un excelente ambiente y su calidad le garantiza el mejor sabor. Celebra el 4 de julio con carne de fajita a $5.99 la libra, Inca Cola a $1.29, 20 limones por $1 dólar y Hunt's Ketchup por $0.99. Canadian Beef, solo lo mejor para su familia en todos los Americana Grocery. Gracias por ver el video.